Este vetusto monasterio ha visto secos de orar y pálidos de ayuno con el breviario y con el santo cristo a los callados hijos de san bruno a los que en su existencia solitaria con la locura de la cruz y al vuelo místicamente azul de la plegaria fueron a dios en busca de consuelo mortificaron con las disciplinas y los ilicios la carne mortal y opusieron orando las divinas ansias celestes al furor sexual la soledad que amaba jeremías el misterioso profesor de llanto y el silencio en que se encuentran armonías el soñador el místico y el santo fueron para ellos minas de diamante que cavan los mineros serafines y a la luz de los sirios parpadeantes y al son de las campanas de maitines gustaron las harinas celestiales en el maravilloso simulacro herido el cuerpo bajo los salales el espíritu ardiente enamoré sacro vieron la nada amarga de este mundo pozos de horror y dolores extremos y hallaron el concepto más profundo en el profundo de morir tenemos y como a pablo e hilarión y antonio a pesar de silicios y oraciones les presentó con su hechizo el demonio sus mil visiones de fornicaciones y fueron castos por dolor y fe y fueron pobres por la santidad y fueron obedientes porque fue su reina de pies blancos la humildad vieron los belsebúes y satanes que esas almas humildes y apostólicas triunfaban de maléficos afanes y de tantas asedias melancólicas que el mortuistais del candente pablo les forjaba corazas arcangélicas y que nada podía ser el diablo de halagos finos o añagasas bélicas ah fuera yo de esos que dios quería y que dios quiere cuando así le place dichosos ante el temoroso día de la loza fría y el requiesca timpache poder matar el orgullo perverso y el parpitar de la carne maligna todo por dios delante del universo con corazón que sufre y se resigna sentir la unción de la divina mano ver florecer de eterna luz mi anhelo y oír como un pitágoras cristiano la música teológica del cielo y al fauno que hay en mí darle la ciencia y que el ángel hace extremecer las alas por la adoración y por la penitencia poner en fuga a las diablesas malas darme otros ojos no estos ojos vivos que gozan en mirar como los ojos de los sátiros locos medio chivos redondeces de nieve y labios rojos darme otra boca en que queden impresos los ardientes carbones de la azeta y no esta boca en que vinos y besos aumentan gulas de hombres y de poeta darme otras manos de disciplinante que me dejen el lomo ensangrentado y no estas manos lúbricas de amante que acarician los poemas del pecado darme otra sangre que me deje llenas las venas de quietud y en paz los sesos y no esta sangre que hace arder las venas vibrar los nervios y crujir los huesos y quedar libre de maldad y engaño y sentir una mano que me empuja a la cueva que acoge al ermitaño o al silencio y la paz de la cartuja ¡Gracias! 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 Gracias.